Ya con esta son tres meses que se ha visto lo bonito La primera fue en McAllen, Brownsville en San Benito Venía Jacinto Treviño con su camisa arrugada Diciéndole a sus amigos un vieja y muy arrastrada En la cantina de Baker se agarraron un abalazo Por donde quiera volaban botellas hechas pedazos Venía Jacinto Treviño que se caía de risa Ay que mi baby tan floja no me planchó la camisa Ya con esta son tres meses que se ha visto lo bonito La primera fue en McAllen, Brownsville en San Benito En la cantina de Baker se agarraron un abalazo Por donde quiera volaban botellas hechas pedazos Venía Jacinto Treviño que se caía de risa Ay que mi vieja tan floja no me planchó la camisa Ya con esta me despido al pie de este pesquitón Mi vieja será muy floja pero es puro corazón Ay que mi vieja tan floja no me planchó la camisa